Esto es un poco de MyCrack, el día de hoy MyCrack nos compartió un video en Twitter donde está con Invector jugando ajedrez Pero la pregunta es, aquí, ¿quién perderá? ¿Serán unos buenos perdedores? Vamos a verlo Caballo a E4, alfil a E4, jaque Peón a A2, caballo a A2, jaque Torre a B7, torre a E7, jaque Peón a A5, reina a A5, kake mate ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.